La entrevista que nos dio temprano, Javier Cuello Trejo. ¿Absolutamente falsa esta información, Javier? Totalmente falsa, este, ciro el día viernes, estudiaron en mi despacho los dos reporteros. Para mí fue una gran sorpresa, porque desde que esto salió a la prensa, el licenciado Lozoya se puso a disposición de la Procuraduría de la República por escrito, he tenido dos o tres reuniones con algunos funcionarios de la Procuraduría solicitando, se ha citado el señor, pues para que se pueda defender y no esto quede en pura cosa mediática. El señor licenciado es absolutamente inocente, yo les expliqué a los dos reporteros que bueno, sacaron en proceso algunas opiniones, pero no lo que yo les dije. No existe ninguna prueba, cuando menos nosotros no la conocemos, de que haya sido algún dinero depositado a la cuenta del señor Lozoya. Qué fácil es ser testigo protegido o declarar lo que quieran que declare para que le reduzcan la pena. El señor Lozoya no conoce a ninguno de los funcionarios que se mencionan en la revista Proceso. Por eso el día de ayer él subió a su Twitter una reclamación y hoy estaremos entregando a todos los medios de conformidad con la nueva disposición de réplica, el derecho a la réplica, a que se hagan las... pues se nos dé derecho a defendernos, ¿no? Pero lo primero que le pido es a la Proceso de la República, si él le saca un comunicado que existe una denuncia, pues que nos citen, vamos defendiéndonos, esto es algo que de veras es algo que nunca he entendido yo, porque primero algunos periodistas se enteran de cuál es el problema de un ciudadano mexicano. Todo nace en Estados Unidos, todo viene de Brasil, o sea, a ver, los contratos, los contratos están perfectamente otorgados, han sido revisados, y yo creo que la Secretaría de la Función Pública se pronunciará a ese respecto. Bien, entonces usted le está pidiendo a la PGR que lo reciba para declarar lo que se tenga. ¿Emilio, Emilio Lozoya se presentaría ante la PGR? Te escucho muy lejos, Ciro. Sí, ¿Emilio Lozoya se presentaría ante la PGR, Javier? Claro que sí, claro que sí, el día que nos citen. El día que nos citen. El trabajo periodísticamente entendemos que son personas que están detenidas, son testigos privilegiados, favorecidos, como los llaman ahí en Brasil, pero parece muy sólido, Javier, con documentos, con fechas. A ver, qué fácil es decir... ¿Me oyes bien, Ciro? Perfecto. Este, qué fácil es decir, no estuve en casa de Ciro Gómez Levia y planeamos asesinar a Juan Pérez. Ah, bueno, que lo prueben. ¿Conocen la casa del licenciado Lozoya? ¿Estuvieron con el licenciado Lozoya? Oiga, él es muy conocido en el mundo. ¿Por qué? Por los cargos que ha tenido en esta cosa de Davos y de etcétera, ¿no? Pero el señor no conoce a las personas que le están imputando. La serie de depósitos de los que habla el documento, el reportaje de Ignacio Rodríguez Reina y Alejandra Chanik, ¿esas cuentas no son de Emilio Lozoya? Bueno, pues ni siquiera las conocemos. Él no tiene esas cuentas. Él tiene su declaración de salida como director de Pemex y de entrada como director de Pemex, ¿se puede verificar? Yo no conozco las cuentas, sino no conocemos nada de información más que lo que nos dicen los reporteros y que salen de forma. ¿Todo es falso? ¿Todo lo que dicen estos testigos brasileños es falso? Respecto a mi cliente, sí, señor. Lo demás yo no puedo penar. Si obedeces corruptas y los funcionarios son corruptos, eso es lo que tienen que probar. Nosotros probaremos que Emilio Lozoya no recibió un solo centavo de esos 10 millones de dólares que se dieron como soborno. Eso te lo puedo asegurar, sirvo. Bien. Entonces, ¿le han pedido a la PGR o le han informado a la PGR que Emilio Lozoya está dispuesto a declarar todo lo que se le requiera sobre este caso? Claro, señor, sirvo. Tiene más de tres meses que por escrito yo tengo los acuses de recibo. Me recibió el señor subprocurador, me dijo, licenciado, lo vamos a citar, no tenemos los elementos. Bueno, pues estamos esperando que nos citen, pero pues revientan mediáticamente algo, si no, que daña terriblemente a mi cliente. Eso no se vale. Y me quedo con la frase, todo es absolutamente falso, todo lo que se refiere a Emilio Lozoya, Austin, en ese trabajo y en esa declaración, ¿es falso? Sí, totalmente, sí, estoy dispuesto a aprobar y caray, bueno, si existe una averiguación, porque denunció Pemex, Pemex denunció que los contratos estaban mal otorgados, o que lo pruebe Pemex. Ahí están los contratos, ahí están los funcionarios. Yo no entiendo soborno, ¿por qué? Por un contrato que se cumplió en tiempo, bien otorgado, autorizado por el Consejo de Administración, por todos los comités, pues no lo entiendo, de veras, pero estamos listos para comparecer y sí te garantizo que en ese asunto mi cliente está absolutamente lo sé. Bueno, y también lo decía Emilio Lozoya, lo dice usted en la revista Proceso, también pasarían ustedes al frente a acusar, a demandar, a denunciar a quienes hicieron estas afirmaciones. Claro, señor, claro que lo haremos. Esa es la instrucción que tengo de mi cliente. Bueno, pues vamos a estar muy atentos, le agradezco mucho la información. Javier, me quedo con esa frase, que además coincide con lo que nos escribió temprano Emilio Lozoya, que él estaría de regreso a finales de semana y listo para presentarse ante quien lo requiera. El día que diga. No va a esconderse Emilio Lozoya. No, no está escondido. Déjeme usar la palabra esconderse, no quiero usar otra. No va a esconderse Emilio Lozoya. Cuando no está escondido, Ciro, que desgraciadamente estoy en la casa, no en el despacho, pero te puedo mostrar el acuse de recibo del escrito donde se puso a disposición del señor procurador. ¡Gracias! ¡Gracias!